La codificación en España Muy buenas, en este tema vamos a estudiar el proceso de codificación Concretamente la codificación en España Recordemos que según el diccionario de la Real Academia Codificar es hacer o formar un cuerpo de leyes armónico y sistemático Siguiendo a Tomás y Valiente, autor que seguiremos a lo largo de toda la explicación Debemos recordar que código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia Que de una forma sistemática y articulada en un lenguaje preciso Regula todos los problemas jurídicos O al menos los principales y más generales De la materia acotada Quiere decir que aunque la palabra código la encontramos en nuestra asignatura Para definir libros antiguos como el código de Eurico Pero en realidad el sentido estricto es un sentido moderno Se trata de una ley, por lo tanto tiene que estar aprobado en principio por el Parlamento Luego tiene un contenido homogéneo por razón de la materia Quiere decir que toda la ley abarca una materia determinada Así hablamos de código penal para las materias relacionadas con los delitos y con las penas De código civil para las relaciones entre las personas con las propiedades O código mercantil para los actos del comercio Después no pueden estar de cualquier manera en el libro Sino tienen que estar de forma sistemática Es decir, ordenada conforme a un sistema Por ejemplo en el código civil Por una parte aparecen las cuestiones en un libro Las cuestiones relacionadas con las personas En otras las relacionadas con la propiedad y con las cosas Y en otras por ejemplo las formas de adquisición de la propiedad Y luego debe regular en un lenguaje preciso Quiere decir que el lenguaje jurídico moderno Exige precisión, exige concisión Exige huir de confusiones De términos con una excesiva polisemia Que den lugar a errores Sino que precisamente la garantía jurídica Está en la precisión del lenguaje Y luego tiene que tener también el código Pues una pretensión de abarcar Hace posible todo o si no todo La parte principal de esa materia De los problemas presentados en esa materia Por ejemplo en derecho penal Hay más leyes que las que están en el código penal Pero indudablemente la parte fundamental La parte principal, la parte más general Pues está incluida en ese código penal La codificación está relacionada con el pensamiento ilustrado y liberal Se trata de un intento de racionalización de las normas Es decir, se parte de lo general a lo particular Se tiene una concepción general Una concepción ideal Por ejemplo del derecho penal Que se debe aplicar De cómo debe ser la aplicación El castigo de los delitos Y después se concreta en unas normas determinadas Por lo tanto, primero es la razón Y luego son las normas Esto implica que se trata de la antítesis de las recopilaciones Porque las recopilaciones que estaban en vigor antes de la codificación Pues incluían leyes viejas, leyes nuevas, leyes penales Se mezclaban con otras civiles, con otras procesales Y en una vez en un orden cronológico Y luego, como decíamos, huyendo de ese lenguaje ampuloso Que el código intenta huir o intenta no utilizar Para concretar las cuestiones jurídicas Y dar la seguridad necesaria para una sociedad Digamos, con plena garantía de los derechos Podemos decir, por lo tanto, que codificación Es el proceso histórico Que conduce a la elaboración de los códigos Y no hace falta decirlo Codificación y constitucionalismo van unidos Obviamente la constitución Es el código de derecho público De derecho político Responden ambos a un mismo pensamiento Una misma raíz del pensamiento ilustrado Y el liberalismo burgués Y el código de derecho político Es la constitución que establece todos los principios generales Por los que luego se va a regir la organización Del Estado, del país La constitución debe preceder a la codificación Porque como fijan los principios generales Después de fijada Esa constitución, elaborada esa constitución Se deben elaborar los códigos Por ejemplo, la constitución fija la igualdad entre los hombres Y luego el código penal dirá que la pena es igual para todos O sea noble o no sea noble O sea blanco o sea amarillo O por ejemplo, la constitución fija la igualdad entre los hombres y las mujeres Y luego el código civil debe decir que ambos son iguales ante la ley Por ejemplo, el código civil vigente en sus orígenes La mujer no podía asumir, admitir su herencia sin el permiso del marido Esto evidentemente implicaba que no había una igualdad entre hombres y mujeres Cuando la constitución estableció esa igualdad de hombres y mujeres Se anuló ese artículo del código civil Que exigía que para admitir la herencia Una mujer necesitara el permiso de su esposo Obviamente, como en el caso de la constitución Será la burguesía quien impulse la codificación La exigencia de igualdad, de libertad Y muy en concreto de propiedad reconocidas en las constituciones También exige un desarrollo similar, concreto El legislativo acorde en el derecho privado Por tanto, reiteramos que la codificación supone el triunfo del racionalismo jurídico Supone una relación de derecho positivo respecto de un derecho natural Un derecho que el legislador concibe Descubre, diríamos, elabora en su razón Y luego aplica a través del código Lo justo, lo deseable, lo ideal Nos es conocido por la razón Y lógicamente solo puede ser uno para todos Igual, tiene que ser para todos igual Si el legislador piensa que no se puede, por ejemplo Utilizar como pena el castigo corporal Pues tiene que ser para todos Para hombres, para mujeres, para nobles, para vasallos Para villanos, para blancos, para negros Tiene que ser para todos De mismo modo, la codificación supone una concepción sistemática del derecho Es decir, hay un sistema previo Hay una estructura donde unas normas están en relación con las otras Unas dependen de otras Y son inferidas mediante la lógica deductiva Partiendo de los principios generales Y yendo después a la concreción en las normas concretas Con lo tanto, la codificación supone el triunfo del racionamiento abstracto Frente a la experiencia de lo heredado Frente a la tradición jurídica Que en el caso de Europa se trataba, como sabemos Del prestigio del derecho romano Conocido a través de Dios Comuno La codificación nace también de la necesidad de seguridad jurídica Los códigos conforman un sistema completo Y tratan de encontrar una solución a todas las cuestiones Por lo tanto, la existencia del código otorga esa seguridad jurídica Porque todos pueden acceder a él Todos lo pueden leer Todos lo pueden entender Por lo tanto, el triunfo de la codificación Implica el descrédito de la costumbre La costumbre es acusada de irracional No tiene certidumbre No sabemos la costumbre de cuándo se está aplicando Puede haber una costumbre en un pueblo Y otra costumbre en el pueblo de al lado Mientras que el código es para todos igual Uno puede conocer Porque está escrito en el código En qué territorio del estado De una región En el caso de España con la codificación civil En que se puede aplicar determinadas leyes La costumbre es indefinida A veces irracional Requiere medios de prueba complementarios Mientras que el código se demuestra a sí mismo de alguna manera Y por lo tanto, la codificación supone una ruptura con el pasado jurídico Con esa tradición romanista sobre todo Obviamente, la codificación también nace de la necesidad de unificación del derecho Una sociedad de iguales Con igualdad en todos los territorios Precisa un derecho igual Y además, lógicamente, si decimos que hay una concepción ideal del derecho Se tiene que aplicar a todos sin excepción De que se hable de unificar codificando Algo que triunfó plenamente en Francia Con el código napoleónico Que suprime todos los derechos civiles anteriores Y configura un solo derecho civil para todo el reino Para todo el imperio napoleónico Pero no fue así en Alemania o en España Donde la fuerza de la tradición del particularismo jurídico Se impuso en realidad a esta unificación jurídica ¿Cuándo surge la codificación? A pesar de que hemos dicho que la codificación Debe venir precedida por la constitución Sin embargo, en realidad, la primera codificación Se realiza por influencia directa de la ilustración Hay una codificación ilustrada Que nace en los países, podemos llamar germánicos Donde vemos que, por ejemplo, en Baviera habrá un código penal Ya en 1751 Y vendrá seguido rápidamente de códigos procesales y civiles En Prusia, con Federico II Y en Austria, con María Teresa Pues también se hicieron códigos Sobre todo penales Antes de la revolución burguesa Pero será en el siglo XIX En realidad cuando la codificación Se extienda por toda Europa Con la excepción bien conocida del Reino Unido Y salte a América Sobre todo a la América emancipada Independizada de España Donde países como Brasil Como Chile Como Argentina Van a iniciar su codificación ya En los años 30 El modelo por excelencia Es Francia Ya hemos dicho que los países germánicos Prusia, Austria, Baviera Inician antes su codificación Pero es una codificación incompleta Es una codificación sobre todo No basada en principios plenamente liberales Sino meramente ilustrados Mientras que la codificación en Francia Es rápida y completa Y plenamente basada en ese triunfo del liberalismo Ya antes de Napoleón En 1795 se aprobó un código penal Para poner fin a los excesos penales De la normativa del antiguo régimen Esos como sabemos Denunciados por Becaria y otros autores de la ilustración Pero fue Napoleón quien impulsó La redacción del famoso code civil de 1804 Que fue un único código Para toda la nación Un código que unificó Todo el derecho civil De todos los antiguos territorios De la monarquía francesa Que tenían De la antigua monarquía francesa Que tenían Como en el caso de España Legislaciones civiles diferentes Algunas procedentes De, podemos decir De tradiciones jurídicas Claramente diferenciadas Entre el norte y el sur O entre este y este La influencia de este código Fue enorme Fue duradera De hecho el código está todavía Prácticamente en vigor E influyó en toda Europa Como hemos dicho También en América Pero no solo fue el código civil Sino que en 1807 se aprobó el código de comercio Y también el de instrucción civil El que podemos llamar procesal civil Y ya en 1811 Antes, por tanto, de la caída de Napoleón Se aprobó el de instrucción criminal Que lo llamamos procesal criminal Por lo tanto, en 1811 Fíjese cuando en España Ni siquiera se había realizado la constitución Ni ninguno de nuestros códigos Pues Francia ya había completado Plenamente su codificación Con esos cinco códigos Elaborados en un periodo muy corto De apenas 16 años Códigos que además fueron respetados En la restauración borbónica Y que, bueno Se han mantenido Algunos de ellos, como antes decíamos Hasta la actualidad Pero a lo largo de todo El periodo del siglo XIX Francia va a mantener Sus códigos Y va, como decíamos A influir en toda Europa Vamos a ver ahora La codificación en España Cada país, de acuerdo con sus circunstancias Realizó la codificación a su propio ritmo Y de una manera diferente El caso de España fue una codificación Especialmente lenta Debido a las circunstancias políticas Porque, como bien sabemos Y hemos estudiado La revolución liberal Tardó bastante en imponerse Y el proyecto liberal Que se intenta aplicar Desde 1808 Que incluye la elaboración De los códigos Pues realmente no se completó Casi hasta la penúltima Casi la última década De el siglo Debemos recordar Que no hubo una codificación Ilustrada Pero lo que resulta Más sorprendente Como en su día se comentó Es que todavía En 1805 Se publicó La novísima recopilación Cuando en ese momento En Europa ya existían Bastantes códigos Como acabamos de ver Y que además Esta novísima recopilación No solo respondía A un sistema Legislador Ya pretérito Y obsoleto Sino que ni siquiera Era una buena obra En su género Como en su día Estudiamos La primera etapa De la codificación Es la etapa Que podemos decir De la constitución De Cádiz Cuando se hace La consulta Al país Por la junta central Se preguntó Autoridades Y organismos Por qué medios Podía mejorarse La legislación Por ejemplo El obispo De Orihuela Hablaba de Que tenemos Leyes justas Arregladas Y santas Pero que hay que Recogerlas En un cuerpo jurídico Lo cual ya daba Idea De que La novísima Recopilación No tenía Ningún prestigio El ayuntamiento De Yecla Por ejemplo Fue un poco Más allá O bastante Más allá Y propuso Elaborar Una constitución Política Y luego Los códigos Criminal Y civil Refiriendo Que este último Se realizaba Conforme a las partidas Lo cual Acredita El prestigio Que todavía Mantenían Las siete partidas En la España Decimonónica Pero en realidad Las cortes De Cádiz Dada las circunstancias Políticas Las preferencias Inevitables De cambiar La constitución Y de aplicar Decretos Digamos Mucho más urgentes En cuanto Que hubiera Una transformación Social Y política Relegó La cuestión Legislativa Y no afrontó Ni la unificación Del derecho Ni la codificación Dino que Se postergó Sin embargo No faltaron Diputados Que pidieron La creación De comisiones Tanto de diputados Y de juristas Que Fueron Después No vieron la luz Y que De repente Pues No hubo lugar A que Trabajaran Digamos Un mínimo Porque En 1814 En marzo Concretamente Como es bien conocido Fernando VII Disolvió Las nuevas cortes En el famoso Decreto de Valencia Pero Como decíamos En 1810 Fue el diputado Espiga Y Gadea Quien formuló Su famosa propuesta De que Se nombrara Una comisión Para reformar La legislación Civil Otra Para la criminal Otra Para la hacienda Otra Para el comercio Y otra Para educación E instrucción Pública Entre estas Reformas Legislativas Obviamente Se estaba en el ánimo La de reformar Esos dos sistemas Civil y penal A través de Sendos Códigos De hecho El artículo 258 De la constitución Va a decir Que el código Civil Y criminal Y el de comercio Serán Unos mismos Para toda La monarquía Aunque ya Hablan De que Puede haber Una excepción En cuanto a las Particulares Circunstancias Que deben Tener en cuenta Las cortes No se habla De Codificación Procesal Pero si que Se habla De una unidad De fuero En el artículo En el artículo 248 Que no fue Objeto Por ninguna Observación Por ningún Diputado Ni catalán Ni vasco Ni navarro O aragonés Que ninguno Votó en contra O se pronunció Contra esta unificación Posiblemente Porque Como hemos visto Se incluía La posibilidad De excepciones Pero también Porque en este momento El espíritu Liberal Estaba en su Mayor Juventud Su mayor fuerza Y parecía Que unificar Codificando Era lo deseable Para todos Como bien sabemos Hasta el trienio Liberal Es impensable Cualquier Tipo de Modificación De la Legislación Pero ya Con este Trienio Se va A intentar Una Codificación Plena Un proyecto Completo Coherente Conjunto En 1822 Aprueba El primer Código Español Que es Código Penal Porque normalmente Siempre se inicia La codificación Por el código Penal Para acabar Con Como decíamos Antes Con los Abusos Del sistema Penal Del antiguo Régimen Este código Se discute Si llegó A estar A aprobado En cualquier Caso Fue derogado En 1823 Y también Se redactó Un proyecto De código Civil Un planque Incompleto Y otro De Proceso Criminal Un proyecto Procesal Criminal Ya en 1823 Y que Obviamente Ninguno De ellos Llegó A derecho Positivo Fue Legislado Como derecho Por las Cortes En los Reynados De Fernando VII Isabel Empezando Por el Padre Diremos Que Sorprendentemente Porque Como hemos Dicho Se anuló El código Penal Y se Paralizaron Los demás Proyectos Sin embargo Se promovió La redacción De un código De comercio Parece ser Que por Una Presión De La Listocracia Y la Alta Burguesía Dedicada Al comercio Porque No se entiende De otra Perspectiva Pero ya En 1843 Con el Triunfo Digamos Pleno Del Liberalismo Todavía Del liberalismo Incluso Digamos Progresista Pues se va A crear Por Joaquín María López Que fuera También Presidente Del gobierno El villanero Don Joaquín María López Va a crear La comisión General De codificación Una comisión No parlamentaria Sino una comisión Integrada por 18 juristas Notables Y que va a estar dividida En las secciones Civil, Penal Y Procesal Y que va a iniciar Sus trabajos Ya también Con el gobierno Moderado Aprobando En 1851 Un proyecto De código Civil Un proyecto Avanzado Que prohíbe Las manos muertas Y acaba Con los derechos Civiles Forales Y en 1855 Ya no es un proyecto Sino que se aprobó Una ley De enjuiciamiento Civil Como luego veremos El proyecto De código Civil No se aprobó Y quedó Pendiente De aprobar Una codificación Civil Debido En buena medida Al problema Planteado Con la llamada Cuestión Civil Foral Que es El problema De que hacer Con los sistemas Civiles Diferentes Del castellano Periféricos Sistemas Civiles Que como veremos Se mantenían Desde inmemorial En Cataluña En Navarra En Galicia En el País Vasco En Aragón Y que La población Juristas De las zonas Deseaban Mantener El triunfo Del liberalismo Que supone El sexenio Supone también Un impulso A la unidad De fueros Suprimiendo Incluso La jurisdicción Mercantil Hay una Modificación Del código penal Del año 48 Se aprueba Uno De 1870 Y se aprueba También La prestigiosa Y duradera Ley orgánica Del poder judicial De 1870 Que va a estar Más de un siglo En vigor También se aprueba La ley De enjuiciamiento Criminal De 1872 Pero como decíamos No se afrontará El tema De la codificación Civil Será ya En la restauración Con la constitución De 1876 En esa primera fase De la restauración Anterior A la crisis Del 98 Cuando se complete La codificación O una reorganización De la comisión General De codificación Que va a aprobar Primero La ley De enjuiciamiento Civil De 1881 Que va a estar Ni más ni menos Que vigente Hasta casi El año 2000 La nueva Ley de enjuiciamiento Criminal De 1882 Diferente De la de 10 años Atrás Como luego veremos Y que todavía Está vigente Parcialmente Y el código De comercio De 1885 Pero sobre todo Lo que llenará La atención De esta comisión General De codificación Y planteará Un fuerte Problema Incluso político Será la elaboración Del código Civil Que no será Aprobado Ni más ni menos Que hasta 1889 Más de 80 años Después De que Francia Aprobara El suyo Conleciendo la comparación A la que antes Nos referíamos Por lo tanto Según Tomás y Valiente La historia De la codificación En España Sobre todo La historia De la codificación Civil En España Fue una sucesión De proyectos Incompletos O derrotados O como dice Muy expresivamente La larga historia De una frustración Nos dice Tomás y Valiente Que mientras en Francia Alcode Fue el motor De la sociedad Burguesa En España Nuestro código Fue el colofón De ese largo proceso Como podemos decir El punto terminal De ese Ascenso Del orden Político Burgues El primer Proyecto De código Civil Como ya hemos Dicho Fue elaborado En el Tribunal Liberal En plena Vigencia De la Constitución Del 12 Que ordenaba La elaboración De código Civil Penal Y Mercantil Y es un Código Un proyecto De código Muy ambicioso Porque Además muy amplio Abarca cuestiones Procesales Mercantil Y administrativas Además de las Propiamente civiles Y esa Excesiva Amplitud Pues en buena medida Impidió que se Realizara plenamente Ya que solo se llegan A redactar 476 Artículos Por una Comisión En la que Destaca El valenciano Nicolás María Galeri A quien se Atribuye El discurso Preliminal Se considera De influencia Del código Napoleónico Además del Prusiano Y austriaco Y lógicamente De Recoge Legislación Civil Por todo De las Partidas Y la Novísima El Proyecto No Admite En principio Derechos Civiles Forales Aunque En su Discurso Preliminar Se habla De Que tal Vezcan Conservarse Y generalizarse Usos Y costumbres Por las Que se Gobiernan Ciertas Clases De Intereses En algunas Provincias Aunque También Dice Que el Legislador Debe Mencionarlas Y fijar Sus Límites Con Preciso Por lo Tanto Parece Antiforalista Aunque Puede Reconocer Alguna Excepción En cualquier Caso Este Proyecto Fue Interrumpido Por el Cambio Político De 1823 Y Fue Seguido De Proyectos Fallidos Primero Proyectos Realizados Por Particulares Como El Publicado En 1832 Por el Jurista Pablo Gorosabel Y Otro De José María Fernández De La Oz Que Vio La Luz En La Imprenta En 1843 Pero De Estos Proyectos Fallidos Destaca Un Proyecto Público De Una Evolución Muy Compleja Porque Fue Encargado Al Abogado Manuel María Cambronero El Cual Empezó A Trabajar En El Mismo Y Tras Un Año Y Pico De Trabajo Falleció Pasando A Una Comisión Presidida Por José Ayuso Que Si Elaboró Un Amplísimo Texto De 1458 Artículos Que No Vio la Luz Por La Guerra Tracarlista Pero Al Finalizar Esta Pasó A Una Comisión De Nuevo Presidida O En La Que Aparece De Nuevo Nicolás María Garelli Que Ya Entonces Era Presidente Del Tribunal Supremo Sin Que Se Concluyera Y Tampoco En El Año 41 Cuando Pasó A Otra Comisión Ahora Presidida Por Manuel Becerra De Manera Que El Proyecto No Fraguó Y No Vio la Pero En 1843 Se Puso De Nuevo En Marcha La Comisión Perdón Se Creó La Comisión General De Codificación Se Puso De Nuevo En Marcha El Impulso Codificador Y La Sección Civil Presidida Por Bravo Murillo En La Que Destaca El Civilista Florencio García Goyena Trabajó Durante Casi Cinco Años Ofreciendo Un Texto Completo Al Gobierno Además El Texto Fue Acompañado De Una Publicación De Una Obra Elaborada Por García Goyena Titulada Concordancia Motivos Y Comentarios Del Código Civil Español Que Lógicamente Se Apuntó Al Proyecto Y Que Contenía La Historia El Examen Comparado Y El Motivo De Cada Uno De Los Artículos Según Decía La Memoria De Acompañamiento Que Decíamos Este Del Código Del 89 Y Estaba Dividido En Tres Libros Y Un Título Preliminar El Primero Se Dedicaba A Las Personas El Segundo A Los Bienes Como Los Dos Actuales Y Y Tercero Que Incluía Todas Las Formas De Acquisición De La Propiedad Y En El Proyecto Definitivo Fue Dividido En Dos Uno Dedicado A Sucesiones Y Regen Matrimonial Y El Otro Sobre Obligaciones Y Contratos Este Proyecto Fue Influido Como Casi Todos Por El Código Francés En Algunas Cosas También Por El Prusiano Pero Sobre Todo Destaca Individualista Y Liberal Que Llevó A Prohibir Las Manos Muertas Para Iglesias Y Ayuntamientos Que Ya No Podrían Adquirir Inmuebles Por Vía Testamentaria Para Tomás Y Valiente Es un Proyecto Acorde Con El Proceso Desamortizador Iniciado Década Y Media Antes Pero Que Suponía De Alguna Manera Un Enfrentamiento Con La Iglesia Que Fue De Alguna Forma Descalificado Por El Concordato De 1851 Buscaba La paz Que la Iglesia Admitiera La Desamortización Ya Ejecutada A Margen O A Cambio De Reconocerle Algunos Derechos El Proyecto También Acababa Con Los Derechos Civiles Forales No Solo Porque Hiciera Un Solo Régimen Para Todo El País Sino Porque También Se Declinaba Casi Exclusivamente Por El Sistema Civil Castellano El Gobierno En un Momento Políticamente Delicado Vio Que Iba A Levantar La Oposición Tanto De La Iglesia Como De Los Territorios Con Derecho Foral Y Por Eso Lo Que Hizo Fue Publicarlo Previamente Para Que Fue Difundido Entre Y Alegado Por Purista Tribunales Facultades De Derecho Pero La Falta De Consenso Y La Llegada Del Bienio Progresista Pues Acabó Con El Proyecto Que Ya No Se Llegará A A A A A A A A No Será Por Lo Tanto Hasta 1889 Cuando Se Afronte El Tema De La Cuestión Civil Foral Y Se Acabe De Elaborar El Código Civil El Proyecto Estuvo Precedido De La Victoria Podemos Decir Casi Definitiva Contra El Carlismo La Supresión Del Derecho Foral Público Pero En La Cuestión Del Derecho Privado Se Optó Por Respetar Los Derechos Forales Porque Ya El Liberalismo Había Perdido Ímpetu Había Perdido Fuelle Desde 1812 O 1851 Y se Buscó Una Solución Más De Consenso Que Habían Tres Alternativas Para La Doctrina La Unificación En Un Solo Código Civil Con Lo Mejor De Cada Tradición Jurídica Que Hubiera Lo Lógico Lo Que Se Quiso Hacer En El Trienio Y En 51 Aunque Se Debería Haber Escogido No Solo La Tradición Castellana Si Lo Mejor De Cada Una De Los Sistemas Jurídicos Existentes Lo Cual Era El Modelo Francés La Segunda Alternativa Era Ni Unificar Ni Codificar Era Lo Que Quería La Escuela Historicista Presente Sobre Todo En Cataluña Y La Tercera Era La De Elaborar Un Código Para Cada Tradición Jurídica Que Fue Lo Que Se Acabó Imponiendo Ya La Constitución Del 76 En Su Artículo 75 Establecía Que Habría Unos Mismos Códigos Para Toda La Monarquía Pero Sin Perjuicio De Las Variaciones Que Establezcan Las Leyes De 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 La Comisión General De Codificación Se Introdujo Un Jurista De Cada Sistema Más Galicia Y Baleares Los cuales Presentaron Una Memoria Sobre Los Derechos Civiles A Conservar Que En El Caso De Navarra Aragón Y Cataluña Eran Sistemas Completos Mientras En El Derecho De Los Territorios Eran Solo Determinadas Instituciones Para Ellos Elaboró En El Año 88 Una Ley De Bases Que Estableció Los Principios Generales La Vigencia Del Derecho Foral En Cada Región El Código Civil Como Derecho Supletorio Que va Atrás El Derecho Romano Y Canónico En Algún Lugar La Redacción De Apéndices Al Código Civil Con Los Sistemas A Conservar Que No Se Llegaron A Elaborar Salvo El Aragonés Y En El 44 Fue Cuando Ya Se Optó Por Aprobar Las Compilaciones De Los Derechos Forales Y Hasta En Tanto Que Estuvieron En Vigo Los Viejos Textos Recopiladores De La Edad Moderna Desde El 59 Al 73 Se Publicaron Todas Estas Compilaciones De Los Derechos Forales Y La Constitución Del 78 Que establece La Competencia Estatal En Derecho Civil Pero Permite Que Las Comunidades De Acuerdo Con Sus Estatutos Puedan Conservar Modificar Y Desarrollar Sus Derechos Forales Lo Lo En El Caso De La Comunidad Valenciana Ha Sido Incorporada A Esta Tradición Posteriormente Ha Llevado A La Sustitución Del Régimen De Gananciales Por La Separación De Bienes Lo Cual Ha Sido Objeto De Un Recurso Ante Tribunal Constitucional Que En El Momento De Elaborar Estas Clases Está Todavía Sin Resolución Como ya Se ha dicho La primera Codificación En España Fue la Codificación Penal También En el Trienio Liberal Se Inició Con la Aprobación Del Código Penal De 1822 Aunque Se discute Si llegó A entrar En Vigor Este Código Fue Derogado Por Fernando VII En la Vuelta Al Absolutismo Y Se Habla De Su Influencia De Becaría Y Benham Recordemos Pensador Ilustrado Que Denunció Los Abusos Del Derecho Penal Del Antiguo Régimen Y Benham El Filósofo Político Inglés Que En Este Momento Estaba En Su Mayor Influencia En Toda Europa Tanto En El Codificador Como Constitucionalista Este código Aunque era Moderno Y acababa Con gran parte De los abusos Del antiguo régimen Sin embargo Era muy riguroso Con los delitos Religiosos Incluso Por una ley Posterior Se incrementó Se incrementó El rigor De los Políticos Cuando Fue Derogado Hasta 1848 Se volvió Al Derecho Penal Del Antiguo Régimen Apenas Corregido En Materias Determinadas Como Delitos De Imprenta Y En Algunas Fases Del Proceso Como Luego Veremos Al Hablar Del Reglamento De 1835 Ya En la época Moderada En 1848 Por el Gobierno Conservador Moderado Conservador De Narvaez Pues Se promulgó Un código Penal En Su Influencia De Francia También De Austria Y Otros Más Modernos Como Nápoles O Brasil Un código Que Se Considera De Alta Calidad Técnica Pero También De Una Extremada Dureza Ya Que Imponía Frecuentemente La Pena De Muerte Y Además Se Extralimitaba Esta Dureza Se Extremaba En Delitos Religiosos Y Políticos Era Un Instrumento Al Servicio Del Estado Moderado Para Detener La Revolución Del 48 Que Se Había Extendido Por Europa Hasta El Punto De Que Narvaez En 1850 Lo Modificó De Manera Que Lo Hizo Aún Más Severo Para Delitos Políticos Como La Proposición Para Delinquir O La Conspiración No Habrá Por Lo Tanto Modificación De Este Código Hasta 1870 En La Etapa Liberal Que Supone El Sexenio Porque El Código Del 48 Y Todavía Menos Con Las Modificaciones De 1850 Pues No Se Adaptaba Al Nuevo Espíritu De La Constitución De 1869 Con La Amplia Declaración De Derechos Y Con La Nueva Visión De Tolerancia Religiosa Libertad De Cultos Por Lo Que Fue Modificado En Una Revisión Que Se Llamó Revisión Provisional Hubo Quien Habló De Código De Verano Porque Se Hizo Antes De Vacaciones Digamos De 1870 Pensando Retomarlo Después Y Modificarlo Y Ya Durante 50 Años 58 Años Estuvo En Vigo En Realidad Es Una Reforma De La Anterior Pero Según La Doctrina Y Específicamente Tomás Y Valiente Nos Dice Que Las Modificaciones Fueron Tan Importantes Y Abundantes Que Cabe Hablar De Nuevo Código Es Un Código Marcado Por Su Liberalismo Su Humanitarismo Y Su Legalismo Destacando Que Concedía Muy Escaso Margen A Los Jueces Para La Concreción De Las Penas E Incluso Para Valorar Las Circunstancias Modificativas Esto Implicaba Indudablemente Una Desconfianza Hacia El Arbitro Judicial En el Fondo Hacia Los Propios Jueces Procedentes Del Moderantismo De De Forma De Reducía Su Intervención A Una Fórmula Meramente Aritmética De Aritmética Penal Como Se ha Llamado Pero Que Se Justificaba En la Intención De Garantizar La Aplicación Del Principio De Legalidad Principio Que Consiste No Solo En Que El Delito Este Recogido En El Tipo penal Sino Que También Este Concretada La El Castigo Que le corresponde a ese delito. Este código de 1870, como hemos dicho, un código humanitario, no fue del agrado de la dictadura de Primoz de Rivera, que en 1928 preparó un nuevo código de una excepcional severidad punitiva, un código autoritario, pero además lleno de errores técnicos. Fue un código que mereció en su época las mayores censuras, destacando las del penalista de ideología progresista José Jiménez de Asúa, quien lo calificó de engendro y dijo de él que era una obra que merece la más áspera censura. Este código fue anulado al día siguiente de la llegada al poder de los republicanos, es decir, el 15 de abril de 1931, restableciendo el de 1870 y revisando las condenas realizadas por el código anterior con el otro más benigno. También se reformó en 1932, adaptándolo al régimen republicano y humanizándolo y corrigiendo algunos errores o defectos. Por ejemplo, se suprimirá también la pena de muerte, aunque luego será repuesta en 1934. Sin embargo, no debemos olvidar que este código más benigno, como muchos de los derechos de la Constitución, en la práctica apenas se aplicaron durante la época republicana, ya que la problemática política y en general y de orden público en particular, llevó a que durante casi todo el tiempo estuviera en vigor la normativa de excepción muy rigurosa, como la Ley de Defensa de la República de 1931 o la Ley de Orden Público de 1933. Ambas leyes, por distintos caminos, permitían al gobierno una gran discrecionalidad en la corrección de los delitos, sobre todo políticos, y le permitían adoptar medidas muchas veces ajenas al control judicial. Lógicamente, el franquismo también revisó el código penal, volviendo a un régimen de mayor severidad, parecido al del código de 1828, en el código de 1944, el cual estuvo en vigor durante todo el franquismo, fue refundido en 1973, con una nueva redacción que se considera un simple parcheo en el año 89, y ya en el 95, pues se realizó lo que se llama el código penal de la democracia, aunque es lógicamente en continua revisión según los avatares políticos. En cuanto a la codificación mercantil, debemos recordar que Fernando VII, que había abolido el código penal, sin embargo, promovió la redacción de un código de comercio debido a las presiones de la clase burguesa, que necesitaba la unificación del mercado, de forma que en 1829 se aprobó este código elaborado por el purista Pedro Sainz Dandino, que era secretario de una comisión creada al efecto, pero que en realidad presentó una propuesta alternativa mucho más amplia, que fue la definitivamente aprobada, con prácticamente tres veces más artículos. Este código es un código moderno para su época, que va a acabar con la concepción restrictiva del derecho mercantil como derecho profesional del comerciante, y que mantiene el régimen de consulados tradicionales como tribunales de primera instancia, aunque va a atribuir a la segunda y tercera instancia, lógicamente, a los tribunales ordinarios. Para acompañarlo, complementarlo, en 1830 se aprobó la ley de enjuiciamiento mercantil, y estuvieron ambas en vigor hasta el Código de Comercio de 1885. Este código tuvo su origen ya en el sexenio, cuando en septiembre del 69 se nombró a una comisión en la que destacaban, entre otros, destacaba el librecambista Laureano Figueroa, ministro autor del conocido Arancel Figueroa, que es posiblemente el intento librecambista más importante de nuestra historia, sobre todo en el siglo XIX, y de acuerdo con ese planteamiento liberal en lo económico, pues se planteó un código que acabara con las trabas que impedían, no embaracen, dice la ley de bases, la facultad que la Constitución concede de contratar libremente. En 1880, ya con el régimen de la restauración, se modificaron los miembros de la comisión, presidiéndola a Alonso Martínez, pero manteniéndose en ella el exministro Figueroa. De manera que en 1885 ya vio la luz el código, que fue elaborado con fidelidad a las bases antes citadas, y que incluyó las materias que desde el año 29 habían sido objeto de leyes mercantiles especiales, como la bolsa, la banca, las sociedades de crédito, etc. Un código que destaca por la independencia del derecho mercantil respecto al civil, y que aspira a regular todos los actos del comercio, con independencia de la condición y profesión de quien los realice. Y vamos a terminar este recorrido por la codificación española con la codificación procesal. La codificación procesal, hay que decir, que abarca tanto la forma de llevar a cabo los procesos, los juicios, como también el reglamento, la organización de la planta judicial, las funciones de los jueces y la estructura del sistema judicial. Hay que decir que en el siglo XIX, en la primera mitad, pues hay casi una ausencia total de codificación procesal, destacando el reglamento provisional para la administración de justicia de 1835, que regulaba los juicios de paz atribuidos a los alcaldes, es decir, las intermediaciones, a los que también atribuía funciones de jueces ordinarios, de delitos leves y los asuntos civiles de baja cuantía. Además, establecía también el sistema judicial de los llamados juicios de primera instancia, juicios penales atribuidos a jueces letrados, y incluía la normativa y organización de estos tribunales. Este texto se completaba con sendos de reglamentos relativos a los otros niveles judiciales, como eran las audiencias y el Tribunal Supremo. Para Tomás y Valiente, además de antiliberal, porque en buena medida seguía atribuyendo la justicia, sobre todo la de proximidad a un cargo político, elegido por la monarquía, como era el rey, pero además de antiliberal, el reglamento no era muy bueno técnicamente, porque mezclaba preceptos procesales, otros orgánicos, además de proceso civil con el penal, pero se le reconoce la intención buena de acabar con los abusos, sobre todo del proceso penal. Ya fue en el sexenio cuando se aprobó una nueva normativa en materia procesal y de organización judicial. Destaca la unificación de fueros que acabó con la existencia de jurisdicciones especiales, una auténtica playa de jurisdicciones como, por ejemplo, tres o cuatro eclesiásticas, la general, la castrense, las de las órdenes militares y las de la cruzada, otras puramente, digamos, administrativas, como las de minas, las de correos y caminos, o las muchas militares, como la general militar ordinaria, la de marina, diferente, la de artillería, las milicias, las dos de hacienda, la de hacienda pública y la de hacienda militar, o la de comercio. Pero la gran aportación del sexenio al derecho procesal, sin duda ninguna, es lo que se conoce como ley orgánica del poder judicial, cuyo verdadero nombre era Ley Provisional de Organización Judicial, ley aprobada en 1870, y que a pesar de este adjetivo de provisional, estuvo en vigor ni más ni menos que 110 años. Para Tomás y Valente era una ley excelente, fiel a la idea de un poder judicial bien organizado, técnico, independiente y responsable. De manera que, podemos decir que, no solo la doctrina, sino su propia vigencia, acreditan esa virtud de ser una ley que se anticipaba posiblemente a su tiempo, y que técnicamente estaba bien elaborada, por lo que se demuestra, como digo, con supervivencia a pesar de los vaivenes políticos. La codificación procesal propiamente dicha, es decir, la regulación de los juicios, se inició en España con la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830. Como antes decíamos, fue dictada en relación con el nuevo Código de Comercio. Esta ley contenía un proceso muy acorde con la tradición mercantil. Recordemos que era una jurisdicción especial ante los consulados que se caracterizaba por juicios concisos y rápidos. Este modelo judicial influyó en el llamado Reglamento Provisional de 1835, que ya hemos referido, el cual fue desarrollado en la Ley de 10 de enero de 1838, que recogía juicios rápidos, con bajos costes y también de gran sumariedad procesal. Este juicio de menor cuantía de 1838 debió ser el modelo a desarrollar, pero desgraciadamente no fue así. Y ello pese a que en 1853, el ministro de Justicia conservador Marqués de Gerona dictó una instrucción que ampliaba la ley del 38 que rompía con la tradición patria anterior e instauraba también un modelo de juicio civil ordinario basado también en la economía procesal y la corrección de los abusos del sistema judicial civil de juicio ordinario anterior. Pero no lo aprobó como ley, sino meramente como norma ministerial, de manera que cuando cambió el gobierno, cuando se inició el bienio progresista, cayó lógicamente el ministro y fue derogada su instrucción. En cambio, se reactivó la Comisión General de Codificación, que ya hemos visto que no alcanzó, no consiguió aprobar un nuevo código civil, pero sí aprobó una ley de enjuiciamiento civil en 1855 que abandonaba el modelo de los juicios plenarios de la ley del 38 y de la instrucción del 53 y se remontaba a la tradición anterior a ese espíritu conservador, legalista, un espíritu que llevaba a un tipo de proceso lento y pesado, excesivamente garantista, basado en un juicio ordinario de mercador cuantía que será el eje que durante más de un siglo sobre el cual gire nuestro derecho procesal. porque esta ley fue modificada ya en la restauración por otra, la ley de enjuiciamiento civil de 1881 que recogió todos los defectos de la del 55, de la que se considera por la doctrina una mera reforma, una mera ampliación. Algún autor definió esta ley del 81 como una resurrección del derecho común en el siglo XX y también como una ley medieval que se aplicó durante todo el siglo XX porque estuvo en vigor hasta la nueva ley del año 2000 que afortunadamente ha supuesto un cambio radical. pues como dice su exposición de motivos y sirve de juicio a la ley que sustituye se necesita, se necesitaba un código procesal civil nuevo que supere la situación originada por la prolija complejidad de la ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Observense los adjetivos utilizados prolija complejidad y disposiciones extravagantes. Hasta ese punto tenemos la medida de lo que fue esta ley de enjuiciamiento civil que el mundo del derecho español padeció entre 1881 y el año 2000 y que afortunadamente pertenece ya al pasado. Por lo que respecta a la codificación procesal penal debemos recordar que el proceso penal del antiguo régimen solo buscaba el castigo de los culpables no existía ninguna garantía para los acusados era un proceso inquisitivo con juez instructor y sentenciador y una absoluta desigualdad entre defensa y acusación. Este proceso penal del antiguo régimen fue objeto de fuertes críticas durante toda la ilustración que fraguaron en una modificación en las constituciones decimonónicas. En el caso de España, la constitución de 1812 incluye un buen número de garantías procesales que también se recogen en textos posteriores del 37 y 45 pero no se llega a aprobar un código procesal penal digamos liberal. Es verdad que el reglamento del 35 incluía algunas observaciones a los jueces para que eliminaran determinados abusos del proceso penal lo mismo que los códigos citados del 48 y 50 fijaban la obligación de fundamentar las sentencias y de fijar algunas garantías a la prisión gubernativa del reo pero no había un sistema coherente liberal y garantista de los derechos del acusado. No fue, por lo tanto, hasta el sexenio cuando se aprobó la ley de enjuiciamiento criminal de 1872 una ley que estableció el juicio oral como segunda fase del proceso con un juez instructor que seguía siendo a la vez enjuiciador de la causa y en donde un sumario donde la defensa no tenía ninguna participación de forma que Tomás y Valiente considera que no es todavía la ley liberal que favorezca o permita las plenas garantías del reo fue en la restauración cuando se promulgó la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que todavía está hoy parcialmente vigente es una ley totalmente diferente de la del 72 una ley garantista de los derechos del reo para Tomás y Valiente un excelente código procesal porque destierra completamente el predominio del principio inquisitivo fue obra del ministro Alonso Martínez quien la define en la exposición de motivos como un código completamente nuevo y de carácter tan liberal y progresivo como el más adelantado de los códigos de procedimiento criminal europeo por lo tanto a partir del 72 ya hay esa ley de enjuiciamiento criminal acorde con el estado liberal desde el 82 y que repito no fue modificada así que fueron los códigos pero no fue modificada la ley de enjuiciamiento en ninguna de las etapas posteriores por lo tanto hemos visto en definitiva un proceso de codificación muy lento un proceso que como decíamos no concluye hasta 1889 con el código civil y que además ya concluye de una manera diferente a como empezó empezó con mucha fuerza con una unificación del derecho civil y va a terminar pues con una norma de consenso que permite el mantenimiento de diversos sistemas lo cual por otra parte es coherente con un sistema político hoy vigente basado en las autonomías y en esa potestad para que cada una de alguna forma regule su propio derecho civil siempre que tenga una tradición jurídica detrás tanto es un tema máximo interés para los alumnos un tema complejo con una primera parte podemos decir teórica con los fundamentos de la codificación y una segunda parte más compleja porque exige la retención de muchas fechas y que aconsejamos al alumno que se haga sus esquemas para distinguir unas leyes unos códigos de otros y no cometer gruesos errores que perjudicarían su calificación las leyes las leyes las leyes las leyes